Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 22 para mis estudiantes de aula integrada. Esta clase corresponde a la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Vamos a empezar en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice ¿Cuántos tipos de instrumentos musicales crees que existen? Y la segunda pregunta dice ¿Cuál es tu instrumento musical favorito? Hoy vamos a hablar sobre los instrumentos musicales y sus familias. Los instrumentos musicales son los objetos que fueron construidos exclusivamente para hacer música con ellos. Puede haber por ejemplo objetos que fueron fabricados para otras cosas y que se usan para hacer música, pero esos no son necesariamente instrumentos musicales. Los instrumentos musicales se dividen en tres familias, dependiendo de la forma como estos instrumentos producen el sonido. Esas familias de los instrumentos musicales son los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de percusión. Los instrumentos musicales de viento son los que, para producir sonido, necesitan que haya una vibración del aire que hay dentro del instrumento. La mayoría de estos instrumentos suenan cuando los soplamos, pero hay algunos otros que usan aparatos para mover ese aire que está dentro de los instrumentos. Algunos ejemplos de estos instrumentos son el saxofón, la flauta, la trompeta y el trombón. Este que está en esta imagen es un saxofón. El saxofón es un instrumento de viento. Lo soplamos por esa parte negrita que está arriba. Vamos a escuchar cómo suena un saxofón. Ahora pasamos a los instrumentos musicales de cuerda, que son los instrumentos que producen el sonido cuando hacemos vibrar una o más cuerdas, ya sea tocando esas cuerdas con los dedos o con algún otro objeto, frotándolas con un arco o golpeando las cuerdas. Algunos instrumentos de cuerdas son la guitarra, el violín y el piano. Este que tenemos en la imagen es un violín. Como pueden ver, el violín tiene cuatro cuerdas y las cuerdas se hacen sonar cuando pasamos ese palito. Ese palito se llama un arco. Entonces, cuando nosotros frotamos las cuerdas con ese palito, hacemos que las cuerdas vibren y así logramos el sonido del instrumento. Vamos a escuchar cómo suena un violín. Y por último, tenemos los instrumentos musicales de percusión. ¿Qué son los que necesitan ser o golpeados o agitados para producir su sonido? Esta familia de instrumentos es la más grande, o sea, donde más instrumentos hay, y la más antigua, porque desde hace muchísimos, muchísimos miles de años, los humanos y nuestros antepasados hacían música cuando golpeaban cosas. Algunos ejemplos de instrumentos de percusión son la marimba, la lira, las maracas, el triángulo y todos los tipos de tambores que existen. Acá tenemos una batería. Como pueden ver, la batería es un grupo de tambores y de platillos que los toca una sola persona. Hay algunos que se tocan con los pies por medio de algunos pedales y otros que se tocan con bolillos, para lograr así diferentes sonidos. Vamos a escuchar cómo suena cuando se toca una batería. A continuación, en el cuaderno de música, vamos a hacer un dibujo de un instrumento musical de cada familia de instrumentos. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un instrumento de cuerda, un instrumento de viento y un instrumento de percusión. Pueden ser los instrumentos que yo les presenté acá en el video o pueden pensar en otros instrumentos. Yo di varios ejemplos de otros instrumentos. Entonces, pueden pensar cómo son y dibujarlos. Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Esas preguntas no las tienen que enviar como evidencia. Las etapas del proceso del indicador de la clase de hoy son las siguientes. Imita el sonido de instrumentos musicales con su voz. La etapa intermedia dice, representa con mímica la ejecución de un instrumento musical a partir de la audición de su sonido. Y la etapa avanzada dice, detalla características de los instrumentos musicales a partir de la audición u observación por medio de expresiones artísticas. Y las evidencias de esta clase 22 son las siguientes. Quiero que me manden una foto en la que me muestran los dibujos que hicieron de los tres instrumentos musicales. Recuerden, era uno de viento, uno de cuerda y uno de percusión. Y también decirme en qué parte del proceso creen ustedes que se encuentran. Si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Recuerden decirme su nombre y su sección cuando me envían las evidencias. Y esta sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.